hola gente como están sean todos bienvenidos a más un vídeo por fin les traigo más unas observaciones diarias verdad las recopilaciones de todo lo que vemos en el día a día por la calle de ciudad de lester este ya el número 44 hacía tiempo que no compartía este tipo de vídeo de hecho tú eres conectados antes se dieron cuenta lugar ya casi un mes sin subir vídeos realmente estuve muy ocupado esto me retrasé todo me retrasé en las ediciones de vídeo gente pero ya estamos así que continuamos con todos los vídeos de siempre gente bueno antes de empezar un gran saludo a cada uno de los miembros del canal muchísimas gracias por el apoyo que siempre me estuvieron dando aún en mi ausencia me estuvieron brindando todo su apoyo así que empezamos gente observaciones diarias número 44 buen vistazo más nada vamos a tener acá aquí casi chocaron qué quiere hacer la auto negro casi casi chocaron así no me ocurren los accidentes gente en un descuido en un segundo encima no tenían cascos y llegaban a caerse hasta que podrían lastimarse un poquito fuerte en la cabeza bueno así que usemos cascos gente y los que manejan auto no no les cierran el paso a las motos por favor pero bueno son cosas que pasan bueno no 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 y bueno no hay tránsito así que tampoco hay tanto drama pero bueno unos segunditos no me tenía que haber esperado mira que facha como hace ese hay que tener que tener habilidad para hacer esas cosas acá todo forma en fila a la izquierda porque van a ir recto a la izquierda y el giro a la derecha es verde así como esta camioneta pero se quedó ahí la camioneta verde está allá en el semáforo no sé por qué no se mueve será que no se dio cuenta se quedó ahí y también se dieron cuenta que tengo la cámara 360 aquí de hecho los que me siguen en el instagram ya se habrán dado cuenta ahora publicé la foto que llegaron los soportes para poner en diferentes partes de la moto eso voy a tener que ir probando después algunas tomas a ver dónde queda mejor gente obviamente para hablar así con ustedes para mostrarles la vista de selfie obviamente lo sacan de manubrio pero de repente vamos a poner en la parte de atrás hacia un costado en algún lado para hacer algunas tomas facha de repente ahora pero ahora que es de noche obviamente no se ve nada tiene que ser un día soleado bien iluminado ahora para que tengamos mejores vistas aparte las observaciones diarias aparte los clips de recopilación también les comparto algunos fragmentos de lo que fue la rodada por el cumpleaños de javier martínez que es el canal de youtube soy de minga para los que no le siguen pueden seguir la gente tiene muy buenos contenidos el viaja por todo el país mostrando lo que es el maravilloso paraguay desde adentro así en la zona donde prácticamente nadie se va nadie conoce bueno gente aquí nos estamos yendo todo en fila a minga guazú para el encuentro por el cumpleaños de javier y colecta solidaria vamos a compartir entre todo ahí gente vámonos felicidades y y y ah y y y y y y Aquí ya estamos en el aeropuerto gente, como pueden ver allá se ve la torre de control y hay un avión, un esqueleto de un avión abandonado. Bueno, bueno, llegamos al cierre de ruta, llegamos a caer acá unos 5 minutitos más o menos hasta que vuelvan a liberar y recién me cerraron por lo visto porque no hay muchos vehículos. 3 minutos nomás gente, no, nos vamos a morir por 3 minutos, 3 a 5 minutos. No, pues, ¿cómo es que va a pasar? Tenéis que esperar amigo. Bueno, tranquilo, no, tranquilo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es la camioneta? Pasó, tomadero, mataron aquí Y ahí se escaparon ya algunos Y bueno, vamos a aprovechar y pasamos Y bueno gente, tienen que respetarse Tan solo 3 a 5 minutos cuando más se detienen No pasa nada No tienen que atropellar la barrera El cruce trombólico Bueno, ya que cerraron todo el paso Gracias Así podemos pasar tranquilamente Y ya se reatascaron allá Se caerán ya ahí Sí, se atascaron Ya no giran más Digo, ya no avanzan más Por cierto gente, ya estamos empezando la época del frío De hecho, tengo que cambiar mi guante Ahora tengo los guantes cortos Que son lo que tiene el dedo afuera Pero ahora mismo por suerte no hace frío Pero tengo también el guante de invierno Ya se voy a empezar a usar Y ahora en los días de frío O sea que me flipan de las mañanas Verdad que ahí es donde más frío hace Ahora ha empezado a oscurecer O sea que son recién las 6 menos 10 Ya es de noche Ahora por el tema del cambio de horario Eso es lo que me jode también Ahora que pienso para los videos Cuando salgo del laburo Ya es de noche Ya no se ve más casi nada En el video Mi recorrido siempre lo hago Siempre veo cualquier cosa Pero tan solo que el video Obviamente a la noche no es tan buena calidad Como de día Acá estamos en la rotonda Uh, casi chocó ese Vaya tenemos sol de frente Cuando hay sol de frente Así dificulta un poco ver los vehículos Así que así es muy importante Que usen Que usen El evolucionador no es el perro Que usen luces Tanto los autos y motos Porque Un vehículo que viene de frente Yo no veo bien Cuando tengo el sol Así encandilándome Bueno Yo tengo lentes de sol Así que Realmente puedo ver Pero No siempre Realmente disminuye La luz La visibilidad Por ejemplo Acá viene un vehículo sin luces Prendidas No lo veo bien Pero aquel que tiene el furgón La luz prendida Perfectamente veo Las luces Así que Ahí está la razón Por la que hay que usar Luces Aún siendo de día Más aún bueno Tener un sol encandilándose En la vereda Pero que te pasa ¿Qué pasa papá? Y se va a bajar La chica A mi parecer Hizo mal Porque se me metió Se quiso adelantar Inventando un tercer carril A la izquierda Se subió a la vereda O no sé La verdad que no estoy ahí Así que no puedo saber O el auto se metió En el medio En el medio El auto negro Señorita ¿Ya podemos pasar? Las motos que pueden pasar Igual se atascaron allá las motos Así que medio que al pedo Acá se ve que chocaron Así chocaron Se rayó completamente el auto Los dos se rayaron Ahí fue a ver este auto Qué raro ¿Cómo será que pasó eso? Gente, antes que me olvide Un comunicado El tema del rally Yo les había comentado Que estaba preparando Justamente la moto Para el rally Que iba a ser en mayo Pero el rally Se pospuso Pasó para agosto Así que Por eso volví a quitar Todo el parabrisas Y eso Bueno, más bien Eso es en el Instagram TikTok Y eso es lo que estuve Comunicando Verdad Esa parte Pero eso le quería avisar Ahora que el rally Pasó para agosto Así que Tenemos más tiempo Para prepararnos De hecho Ahora quiero ponerle A la moto Algunos faros LED Auxiliares Para tener una mejor iluminación Verdad Y así Y vamos a ver Qué más les voy a ir preparando Justamente la cámara 360 La compré Para poder estrenar En el rally Pero como se pospuso Bueno Entonces Ya estamos estrenando Ahora Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A lujo Venga, venga, venga Jajaja Ay, no ¿Eh? 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 ¿Ozorio? ¿Qué tal? Sí, Osorio Sí, sí ¿Qué tal? Jajaja 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 No, lo pido No te vas a llegar El test ride de Benelli ¿Y dónde? En el rally El test ride de Benelli ¿Cuándo? Vámonos Pues no Tengo un reángulo Ya, eh Yo ahora me voy un rato a mirar Sí, mirate Yo estoy despecido Jajaja 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 Dale No, no Jajaja 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 Vaya Esa camioneta Casi me atropelló Jajaja Que loco Y bueno gente Nos despedimos De este video Aquí Muchísimas gracias Por ver Esta recopilación De observaciones diarias Y a la vez Es más bien Un video Anuncio ¿Verdad? De que Hemos vuelto Así que Jajaja Ahora empezar A compartir Y traer Diferentes Tipos de videos Gente Y A abrigarnos Un poquito más También Que ya empiezan Los días De frío Así que Gracias por ver Gente Nos vemos En el siguiente Video Chau chau También Joaquín Y Visión Gracias por ver el video